La asociación cofradía del chagra, siguiendo una tradición de cada año, realizó la misa del adelantado. Se impusieron las bandas a las nuevas chagras por parte de las anteriores reinas de la belleza de la chacarería. El mensaje emblemático de nuestro cantón a través de la cultura chacarera. Evelyn Cruz está vistiendo a la chagra linda entrante con el pañolón. Ahora procederá a la entrega de la cinta correspondiente y por último, como se manifestó aquí, la corona que significa la esperanza, el trabajo, la unidad, el abrigo, el sombrío, paseo a través de las calles y páramos de nuestra zona, y al mismo tiempo la visión esplendorosa de la imagen de la mujer de la chagra warmi, en este caso 2013-2014. Y ahí la tenemos, la chagra linda 2013-2014, Karen Guevara. Aquí se entregó el mando al chagra del año. Chagra entrante, Mario Peloso, se hace la entrega del mando del chagra del año 2013-2013 al chagra del año 2013-2014. Acto previo al majestuoso paseo procesional del chagra. Y se vistió al chagra del recuerdo. Esa dignidad recayó en el señor Cornelio Cargua. Saliente, chagra del recuerdo entrante, Cornelio Cargua. Le entrega el chagra del recuerdo saliente, Gabriel Guaratuña. Y la impone como corresponde al chagra del recuerdo, Cornelio Cargua. Ahí la tenemos, completamente revestido de chagra para las actividades diarias y ahora de gala para las actividades de la fiesta del chagra en un aniversario más de cantonización de Medina. Nuestra institución siempre tiene esa satisfacción de nombrar a una persona que ha cumplido con su labor tanto en el campo como en su chacanería. En esta vez ha recaído en Cornelio Cargua. ¿Quién no ha tenido la satisfacción de verlo trabajar en el campo viéndole que nunca se ha enganado ante el Toro Bravo ni ante las jornadas chacareras? Cornelio, felicitaciones por esta designación y que se va a sumarlo muy en alto esta designación que a Cocha te la ha hecho. Este acto continuó con la celebración eucarística. La gente es contenta cuando nosotros somos partícipes de la historia del mundo, de todo lo que se vive, ¿verdad? Y es bueno ser alegres, ser festivos, gozar, ¿verdad? Pero hacerlo de manera sana.